Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas que incluye esta edición de su Semanario Universidad. En esta ocasión usted puede leer en su periódico, candidatos fallidos liderarán la próxima Asamblea Legislativa. La reunión de excandidatos presidenciales en el próximo Congreso puede ser vista como una oportunidad para mejorar la toma de decisiones o como una vitrina para sacar de las sombras a veteranos políticos. Además, usted puede leer radiografía de los cuatro partidos que aspiran a liderar la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. También el Festival Internacional de Cine Costa Rica 2013 llega con polémica. Y también sindicatos se oponen a proyecto de ley que flexibiliza horarios en el marco del caos vial. Y puede leer también un suplemento de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente de la Universidad de Costa Rica que cumple seis años. Y también la minería siembra terror, represión y muerte en Centroamérica. Estos son los principales temas que usted puede leer en esta edición de su Semanario Universidad esta semana. Y para profundizar en estos temas, hoy nos acompaña acá en nuestro programa Gustavo Román, asesor de la gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones para profundizar precisamente en lo que es quizás la principal noticia de la semana. Y es un hecho que nos va a acompañar durante los próximos meses que es absolutamente trascendente para el país, que es el inicio de la campaña electoral. Don Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, encantado. Para entrar en materia de una vez, don Gustavo, ¿cuántos invitados están esperando a la fiesta electoral del 2 de febrero del 2014? Superamos por primera vez el umbral de los 3 millones y serán un poquito más. El padrón electoral cierra hasta el 2 de octubre del 2013. Y una vez que tengamos el consolidado de todos los costarricenses que han solicitado esa inscripción, aquellos casos denaturalizados o costarricenses en el extranjero o jóvenes de 18 años que recién lo hacen, vamos a poder tener un dato duro. Pero ya superamos los 3 millones. Esta es una fiesta de 18 mil 500 millones de colones aproximadamente. ¿Es una fiesta cara para una democracia como la costarricense o es el precio natural que se considera que se debería pagar por mantener el sistema político? Es una valoración política. Yo creo que cuando recordamos el pasado no democrático o los pasados no democráticos del país o los pasados no democráticos en América Latina o vemos en el contexto mundial todavía realidades de autoritarismo o peor, de totalitarismo, podemos llegar a la conclusión de que la democracia no es cara. Lo que sí tenemos que garantizarnos es que se manejen esos recursos de forma transparente y que se utilicen para lo que son. Al arrancar esta campaña el 2 de octubre, muchos dicen que no se siente calor electoral, que no hay pitoretas, que hace muchos años a estas alturas ya las casas estaban embanderadas. ¿Eso es reflejo de la apatía que está sufriendo la población costarricense hacia la política o es un síntoma de algún otro fenómeno? Yo creo que en parte es síntoma de esa apatía, de ese malestar, que el Tribunal Supremo de Elecciones no va a tratar de tapar el sol con un dedo, pero también es síntoma de una sociedad que cambió. Si los procesos electorales hoy son distintos, es porque nosotros como sociedad somos distintos. Y evidentemente esta es una sociedad y sobre todo las nuevas generaciones que no están contentándose con ir a una plaza pública a ondear banderas, que no entienden que su participación política sea corear el nombre de un candidato, que tienen un nivel de criticidad y de exigencia republicana mucho mayor, una noción de ciudadanía más potente, que no se conforman con poco y que tienen ganas de participar en política, pero de forma diferente, aportando, dando sus opiniones y no solamente con entusiasmo. Porque hay algunos analistas y algunos actores políticos que manifiestan preocupación por el distanciamiento que ha habido de la población hacia los políticos y hacia los partidos. Pero también está la posición que usted nos expone, que es, se puede considerar eso como una madurez mayor de parte del electorado. Ese proceso de distanciamiento en algún momento eventualmente puede comenzar a causar, digamos, un daño mayor o en qué momento, digamos, podría considerarse que considera que comienza a causar un daño al proceso democrático como un todo. Creo que le causa daño cuando estamos frente a tedio o a indiferencia, no cuando estamos frente a malestar o crítica. Las democracias maduras no le temen o no le deberían temer al malestar o a la crítica, pero sí a la indiferencia o al tedio, al portamí. ¿Y cómo marcar esa diferencia o, digamos, cuáles serían como indicadores o signos que nos permitan ver, bueno, esto es una mayor criticidad, un mayor escepticismo y mayor conciencia republicana o esto es tedio, apatía, portamí? Pues tendrá que haber estudios empíricos, sólidos. La Universidad de Costa Rica es la que puede aportar luz para medir esto científicamente, pero de forma ascientífica. Yo creo que la diferencia sería entre ver a una sociedad, por ejemplo, en redes sociales, vibrante, opinando sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, sobre los proyectos de ley que se discuten, sobre las propuestas de los candidatos, discutiendo de forma álgida esas cosas, creo que eso sería malestar y crítica. Una sociedad que solamente está interesada en el Mundial de Fútbol y que piense que Costa Rica es el mejor país del mundo porque estamos clasificados a Brasil 2014, creo que ahí nos estamos acercando a la indiferencia política y eso sí que es preocupante. Don Gustavo, ¿usted dónde vota? Yo voto en Santo Domingo de Heredia. Y para ese 2 de febrero, ¿cuál sería su plan ideal pensando en también sus tareas como funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones? Pues votar bien temprano. Esa es una alternativa. Votar bien temprano y trasladarme al tribunal o trasladarme al tribunal todavía más temprano y moverme en algún momento del día que esté un poco desahogado para votar. ¿Con qué novedades se va a encontrar usted y todos los costarricenses, todos nosotros en este proceso electoral cuando vayamos a emitir el voto? Bueno, hay dos muy visibles que van a ver todos los costarricenses. Una es que no va a haber tres papeletas como era tradicional, sino que van a recibir solamente dos porque los puestos de regidor se van a elegir en una elección autónoma a medio periodo, en el 2016. Entonces solamente nómina presidencial y los cargos de diputado. Y la otra es que por primera vez en la historia vamos a tener paridad de género y listas trenzadas, mujer, hombre, mujer, hombre, en las listas de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa. Esas son dos novedades importantes con las que se van a encontrar los electores aquí en Costa Rica. Otra cosa son los electores fuera de nuestras fronteras. Precisamente en el siguiente bloque, nos tenemos que ir a una pausa, vamos a hablar de otras novedades como el voto en el extranjero. Cuando volvamos en unos minutos aquí en su programa Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Gustavo Román, asesor de gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones y estamos conversando acerca del inicio de la campaña electoral en Costa Rica con rumbo a las elecciones del 2014. Don Gustavo, por primera vez vamos a tener en el país, en este proceso electoral, votación desde el extranjero. ¿Cómo es que va a funcionar esto? Los costarricenses, ¿cómo es que van a hacer el proceso de empadronamiento? Ya a estas alturas imaginamos que ya se han empadronado. ¿Cómo opera? Primero decir que estamos muy contentos porque esa era una población excluida de los procesos electorales en Costa Rica. Estaba como en el imaginario que nadie se iba, nadie emigraba de Costa Rica y nos hemos dado cuenta que son miles de costarricenses en todas partes del mundo que quieren participar. ¿Cuántos son aproximadamente? En este momento tenemos empadronados más de 12 mil costarricenses y seguramente hay muchísimos más, pero es una población que puede determinar el resultado de una elección perfectamente y por eso es muy importante que a partir de ahora tengan ese derecho. Tenían la posibilidad de empadronarse dirigiéndose al consulado de Costa Rica en el país en el que estuvieran o vía web, llenando un formulario en el que se les pedía además fotografías de sus huellas dactilares, de su rostro y además de su firma. Eso se sometía a un procedimiento de análisis para verificar que fuera exactamente la persona que decía ser y se emitía una resolución administrativa en la que se les declaraba inscritos en el padrón de ese consulado. Se les pone, digamos, como domicilio electoral el Nueva Delhi en la India, Tel Aviv en Israel, etc. La fiscalización y el seguimiento de ese proceso por parte del TCE ¿van a viajar funcionarios del TCE al extranjero, a esos consulados, para estar allí el día de las elecciones? Van a viajar funcionarios del tribunal con mucha experiencia en estos temas en aquellos consulados que cumplan una de dos características que tengan al menos 50 electores o que estén cercanos, países centroamericanos, por ejemplo. En los consulados en los que haya menos de 50 electores y además estén lejanos de Costa Rica las funciones de dirección de la mesa recaerán en el consul y puede ser acompañado por otros funcionarios del servicio diplomático y por representantes que los partidos políticos puedan o quieran acreditar en esas mesas o incluso por ciudadanos que residan en ese país, en esa ciudad que no quieran vincularse a ningún partido político y que quieran participar como miembros de mesa. ¿Pero se esperaría que los partidos políticos se muevan y elijan, digamos, sus fiscales de mesa en los consulados también? Claro. Dentro de las colonias. Esto es normal en otras partes del mundo. Lo que pasa es que esta es nuestra primera experiencia. Vamos a ver qué respuesta dan los partidos políticos. Dentro de otras novedades que hay, está también la del programa de votante informado. ¿En qué consiste? Parte de la preocupación del Tribunal Supremo de Elecciones más que de la gente vaya a votar, de que la gente vaya a votar de forma informada. De la convicción de que la potencia del voto ciudadano depende de la información con la que cuente la gente para tomar esa decisión. Y el programa consiste en tres acciones básicas. Una plantilla en nuestra página web en la que contrastamos en distintos temas álgidos del debate nacional qué piensan y qué proponen los distintos candidatos para que de una forma rápida los costarricenses puedan compararlos. Además, la hoja de vida de cada uno de ellos para que también puedan saber quiénes son y qué han hecho. Una serie de programas de radio en Radio Nacional en la que estarán invitados todos los candidatos a la presidencia y las cabezas de lista de las listas diputadiles por provincia y dos debates televisivos en Canal 13 con todos los candidatos a la presidencia de la República. Ahí se estaría hablando de los 12 candidatos que están en competición independientemente de lo que marquen las encuestas. Sí, efectivamente. Al igual que cualquier medio público, tiene que estar abierto a todas las alternativas. Para esta elección, las encuestas que ha hecho la Universidad de Costa Rica estiman que podría haber un abstencionismo cercano al 65.8 que no dista mucho del abstencionismo más... Perdón, una votación del 65.8 que es cercano, digamos, a los porcentajes más bajos que se han tenido en otros momentos, especialmente en la elección del 2006. ¿Esto es una preocupación para el Tribunal Supremo de Elecciones que vuelva a elevarse el abstencionismo en el país en las votaciones? Veníamos de un abstencionismo que iba subiendo del 98 al 2002 y del 2002 al 2006 y bajó en el 2010. Según esas encuestas, podría aumentar. Esperamos que no suceda. Pero desde el Tribunal Supremo de Elecciones lo que se ha dicho es insistirle a la gente en que vote, en que es importante que lo hagan, que la abstención y el voto en blanco no cambian nada, no afectan el resultado, pero, y esto es muy importante, que desde el Tribunal Supremo de Elecciones también se va a respetar la decisión de las personas que escojan no votar o que escojan votar en blanco. ¿Por qué? Porque el mandato constitucional del Tribunal Supremo de Elecciones no es otro que escuchar la voz del soberano, que es el pueblo, y escucharla con respeto y garantizarse que la voz de ese soberano sea la que determine quién va a tener la banda presidencial y las 57 curules durante estos próximos cuatro años. Así que, aunque no tenga resultado, porque constitucionalmente así está dispuesto, aunque no tenga ningún efecto sobre el resultado de la elección, se respeta la decisión de los costarricenses. Pero los abstenciónistas, digamos, ceden su decisión o ceden su acción de elegir a los demás que sí están ejerciendo el derecho al voto. Desde luego, desde luego, y eso es importante decírselos. Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones, el 8 de mayo hay que entregarle la banda presidencial a alguien. No se le puede entregar a don Abstención o a don En Blanco. No se puede prolongar el mandato del gobierno actual. No podemos entregarnos a la anarquía. Así que, las personas que estén por tomar esta decisión tienen que saber eso, que no afecta el resultado y que le da más peso al voto de los que sí deciden votar. ¿Es un desafío para el TSE intentar reducir el abstencionismo? Es un desafío para los partidos políticos. Es un desafío para los partidos políticos porque quien puede entusiasmar a los ciudadanos para ir a votar son las alternativas políticas. Y yo creo que es el reto más grande que enfrentan. Entusiasmar y, sobre todo, reconectar con una población de la que están distanciados. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos momentos para continuar conversando acerca de la deuda política y los desafíos que le impone a los partidos políticos la situación que tienen en estos momentos para financiarse. No se vaya. Regresamos muy pronto. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión estamos conversando con Gustavo Román, asesor de la gestión política del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Gustavo, el abstencionismo tiende a ser más fuerte en la periferia del país y entre las personas de más edad. ¿Ustedes han planteado alguna estrategia desde el Tribunal Supremo de Elecciones para intentar llegarle a esos públicos que son cada vez más segmentados segmentados y quizás incluso identificables? Pues es un hecho sociológico. La abstención está ligada a la exclusión social. Y creo entonces importante remarcar que la abstención no es la enfermedad, sino que probablemente es el síntoma de una enfermedad. El esfuerzo que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones estos años es por impedir que haya ninguna clase de abstencionismo técnico en Costa Rica. Es decir, que nadie se quede sin votar porque no puede votar. Porque como sucede en otros países de América Latina, las élites políticas y económicas están interesadas en que haya sectores grandes de la población que no voten. Aquí en Costa Rica esa abstención no existe. Existe la abstención de la persona que decide no hacerlo. ¿Qué podemos hacer con esa? Motivarlos. Pero como le decía antes, Mauricio, quien puede entusiasmar el voto de los ciudadanos, quien puede motivarlos a ir a votar, son los candidatos. Ellos son los que ofertan. Claro, pero al intentar eliminar el abstencionismo técnico, entonces lo que queda es una expresión auténtica de un sentir, digo, que es el no votar, se convierte entonces también en una decisión consciente de parte de un grupo importante de los ciudadanos. En palabras del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a escuchar con atención incluso a los que hablan con su silencio el próximo 2 de febrero. Y a estas personas que han sido abstencionistas en procesos anteriores, ¿cómo se les ha respondido y cómo se les está respondiendo ahora desde el punto de vista del Tribunal Supremo de Elecciones, la democracia costarricense los ha escuchado y ha hecho los cambios que esos sectores que se expresan con la abstención han manifestado? No son los mismos, hay que decirlo, Mauricio. En la investigación que la Universidad de Costa Rica colaboró con el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿quiénes son los abstencionistas y por qué no votan? Vimos que, entre otras cosas interesantes, no eran las mismas personas que se abstenían de votar en una elección o en otra. Pero concretamente su pregunta, yo creo que ha habido pasos importantes. Uno fue la aprobación del Código Electoral de 2009, pero son insuficientes aún. La democracia costarricense tiene todavía una deuda pendiente o varias deudas pendientes con su misma sociedad. Una particular, importantísima, tiene que ver con la equidad de las contiendas, pero si quieres, sobre eso podemos hablar. Sí, no, no, precisamente así eso iba, porque ustedes han estado impulsando una serie de reformas y entre las cuales es un elemento muy importante dar equidad a todos los partidos, por ejemplo, a todas las voces, para que puedan expresarse, porque en estos momentos, en mucho, digamos, la democracia va a firmar un cheque a las televisoras. Y la libertad de expresión de cada quien tiene que tener ese contenido económico para poder ser ejercida. Y ustedes han hecho propuestas en ese sentido. ¿Nos podría ampliar de lo que han expresado, lo que han planteado y lo que han obtenido como resultado? Sí, hay que reconocerlo. Esta es una democracia antigua en América Latina, muy estable, es una democracia madura, pero es una democracia que tiene una mancha enorme de inequidad en el acceso a los medios y, por ahí, en el debate público. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, ya en la propuesta de Código Electoral de 2001, propuso algo similar a las franjas electorales, que es lo que propuso recién hace unos meses. ¿En qué consisten las franjas? Básicamente, en un espacio gratuito a los partidos políticos, en pie de igualdad, sin importar su pasado de votación y sin importar su posición en las encuestas actuales, para que puedan presentarse al electorado y presentar todas sus propuestas y sus ideas. Eso no solamente tiene que ver con derecho a la información del elector, sino que tiene que ver con la posibilidad de las alternativas políticas de darse a conocer. Y tiene que ver con el pluralismo y tiene que ver con otros valores constitucionales muy importantes en el ordenamiento costarricense. La reacción, pues, que no hubo voluntad política en la Asamblea Legislativa. Esto, quienes lo podían aprobar, eran los 57 diputados. No hubo voluntad política cuando lo propuso el Tribunal en el Código de 2001. Y hay que decirlo, de ningún partido político en el 2009, cuando aprobó el nuevo Código Electoral. Y no hubo voluntad política en esta ocasión. Y, desde luego, también tuvimos un rechazo frontal e incluso nos parece excesivo de parte de los grandes medios de comunicación del país. Que, precisamente, y hay que decirlo, los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, Canal 15, el Sistema Radiofónico UCR y el Sistema de la Universidad, ya hemos manifestado públicamente que vamos a asumir la propuesta de franjas y de equidad en la comunicación de los partidos políticos que ha planteado el Tribunal Supremo de Elecciones. De ahí que ustedes, como electores, sí van a poder ver en los medios de la Universidad de Costa Rica la aplicación de la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones para dar equidad a todos los partidos políticos. Y esperamos que eso sea como un piloto y una demostración de que sí se puede hacer lo que el Tribunal está planteando en esa materia. Bueno, la Universidad de Costa Rica se coloca como vanguardia cívica en ese sentido. Sí, es que nos parece que es vital poder dar una demostración clara de que es importante para el país ir por ese camino. También quería preguntarle acerca de la deuda política. que ha causado un tremendo, digamos, incomodidad o malestar entre los partidos porque les está impidiendo la posibilidad de financiarse como lo habían hecho hasta ahora. ¿Cómo funcionaba el sistema actual? ¿Cuál es el problema que se detectó y la solución que se estaba planteando a esta situación? Procuro sintetizar. Tenemos un sistema de financiamiento mixto, público y privado. Los partidos pueden captar donaciones de privados. Pero los partidos tienen una expectativa también de financiamiento estatal o público. Ese financiamiento es ex pos, es después de la votación y es con base en los votos recibidos en la elección. ¿Qué era lo que hacían los partidos antes? Que podían hacerlo porque estaba en el Código Electoral. El Código Electoral está en el Código Electoral. Era emitir certificados de sesión, lo que popularmente se conocía como bonos, respecto de esa expectativa de derecho, de dinero, de contribución del Estado con base en la votación que esperaban alcanzar. Y utilizaban esos bonos tanto para dar garantías de créditos bancarios, para pagar proveedores o simplemente para venderlos entre sus propios allegados a precios más bajos para que tuvieran una ganancia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es el cambio? Que ese mecanismo fue impugnado ante la Sala Constitucional. La Sala Constitucional acogió el recurso y eso hace que se suspenda la aplicabilidad de esos bonos. Y eso deja a los partidos sin posibilidad de financiamiento, pero ¿cuál es la alternativa que se está planteando ahora y qué tan viable es para dar equidad a todos los partidos? Bueno, la alternativa óptima eran las franjas. Y se propusieron hace bastantes meses. No hubo respuesta de los partidos políticos y ahora, claro, están en esta situación de apuro. Entonces hay una propuesta para fideicomisos. Entonces ahora el Tribunal Supremo de Elecciones les hace otra propuesta, casi que de emergencia, que es la de constituir fideicomisos con cualquier banco del sistema bancario nacional. ¿Qué ganamos con eso? Me pregunta usted. Entonces, ganamos un poco más de transparencia y orden, porque sin duda alguna se van a manejar estos fideicomisos con un fiduciario de una forma mucho más transparente que lo que era el tema de los bonos, pero no ganamos en equidad. Le agradezco muchísimo, don Gustavo, su participación en este programa. Ha sido muy ilustrativo la manera en la que nos ha explicado la situación actual de los principales desafíos que tenemos en el proceso electoral que estamos enfrentando. Y a ustedes les agradezco su presencia y su compañía en nuestro programa Puntos de Vista. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa aquí en su canal UCR. Gracias. Gracias.